1, 2, 3, 4 Será por ahora lo mejor Será que mi mundo ya no es más de a dos Me hace falta una canción Me hace falta mucho más que vos Tal vez necesite no saber Tal vez me pregunte una y otra vez ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa conmigo otra vez? No lo sé ¿Será por ahora lo mejor? ¿Será que mi mundo ya no es más de a dos? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa conmigo hoy? ¿Y qué pasa conmigo otra vez? No lo sé Y sos vos que te quedas Respirando flores secas Y jugando a que lloras Y sos vos que te quedas Desnudándote incompleta Y jugando a que te vas Quizá no me encuentre más en vos Quizá en nosotros Ahora sea un show ¿Y qué pasa conmigo otra vez? No lo sé ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa conmigo otra vez? No lo sé ¿Y qué pasa conmigo otra vez? No lo sé Inalámbrico el amor Y aún escucho la frecuencia Voy dando vueltas Desgranado sobre un eje Como mecánica escalera Hoy estoy reflexionando Atrás de qué Lo que te hacía daño Ya no busco una explicación Fuera de contexto Fuera de contexto Es así como me siento Cada vez que se me ocurre Herir tus sentimientos Fuera de contexto Es así como me siento Cada vez que se me ocurre Herir tus sentimientos Estoy cantando esto Estoy cantando esto Y ni siquiera estoy siendo sincero Dame una forma de esconderme Y yo te digo Todo lo que siento Si vivir es distraerse Hace rato Hace rato que yo estoy atento Ya no busco Ya no busco una explicación Fuera de contexto Es así como me siento Cada vez que se me ocurre Herir tus sentimientos Fuera de contexto Es así como me siento Cada vez que se me ocurre Herir tus sentimientos No tengo una respuesta No tengo una respuesta Para cada cosa La vida es tan corta No tengo una respuesta Para cada cosa La vida es tan corta Fuera de contexto Es así como me siento Cada vez que se me ocurre Cada vez que se me ocurre Herir tus sentimientos Fuera de contexto Es así como me siento Cada vez que se me ocurre Herir tus sentimientos Es así como me siento